Llamame pretenciosa Porque siempre quiero más Y es que soy muy difícil De conformar No creo reencarnar No tengo tiempo para gastar Este es mi momento hoy Este es mi lugar Pido lo que soy Sé a dónde voy Yo pretendo Miles de noches para bailar Llegar entre tanta oscuridad Amores que sean de verdad Tomar esta ciudad Yo pretendo El cielo, las estrellas y el sol Burlarme de todo desamor Que sea tierna la diversión Eso pretendo Eso pretendo Reto y su No tengo los deseos Mi estrella no es fugaz Puedo atravesar El dolor Dejar todo atrás Puedo encender la testa La puedo apagar Gritar lo que siento Sentir siempre Tienes más Tienes más Y por lo que soy Y lo quiero hoy Yo pretendo Yo pretendo Miles de noches para bailar Brillar entre tanta oscuridad Amores que sean de verdad Tomar esta ciudad Yo pretendo El cielo, las estrellas y el sol Burlarme de todo desamor Que sea tierna la diversión Eso pretendo Eso pretendo Sexo, romance, dinero, amor La luna, el cielo El cielo, estrellas El sol, suerte, verdad Sueños, deseos, deseos Brilla, deseos, glamour, poder Brilla, deseos Pretencesas Bretencesas